Hola, hola. Uy, la mano está muy grande. Bienvenidos a La Fiebre Amarilla, tu canal de Lakers en español. ¿Qué pasa, infectados? ¿Qué pasa, familia de Los Ángeles Lakers en español? La comunidad más grande de Lakers en español del mundo. La Fiebre Amarilla, Twitter, Instagram, canal de YouTube. Hoy te traemos, bueno, básicamente nos vamos a mojar, Pichu y yo, pero te traemos la última hora de los entrenamientos de Los Ángeles Lakers justo antes del primer partido de pretemporada contra Golden State Warriors en la noche del sábado al domingo, hora española. El próximo vídeo va a ser ya analizando ese partido. Viene en profundidad aquí con Pichu, conmigo, pero hoy te vamos a traer, nos vamos a mojar sobre qué quinteto va a sacar a la pista en ese partido Frank Vogel y vamos a hablar y analizar muy bien todo lo que sucedió en el último entrenamiento de Los Ángeles Lakers en el que pudimos ver un partido de baloncesto brutal entre dos equipos de Los Ángeles Lakers, uno dirigido por Frank Vogel, otro dirigido por Jason Kidd y que al final tuvo un final de infarto. Nos vamos a meter de lleno en todo lo que pensamos, Pichu y yo, que puede ocurrir y cómo van a jugar Los Ángeles Lakers esta temporada en base a ese entrenamiento y lo que pudimos observar. Pero antes, como siempre, te tengo que pedir que no tenemos cura, tampoco la queremos, pero si de verdad quieres eso, si de verdad quieres esa infección, te puedes suscribir por aquí abajo, que es gratis, al igual que esos likes que también nos vienen muy bien para seguir creciendo y que en Instagram y en Twitter, pues es muy fácil que puedas también ser un infectado. Arroba la fiebre Lakers, ahí, tanto en Twitter como en Instagram. Pichu Ruas, ¿qué pasa ya, amigo? Bienvenido. Voy a poner ya la doble pantalla porque hoy vamos a debatir un poquito diferente a otros vídeos. Vamos a ir de uno a otro, de uno a otro, hablando mucho y muy bien sobre ese entrenamiento que pudimos ver y hay un vídeo de 12 minutos incluso por ahí en las redes y en YouTube que la verdad es que nos vino muy bien para poder sacar muchas conclusiones. ¿Qué conclusiones sacas tú, Pichu? Sí, muchísimas conclusiones. La primera es lo especial que es Fran Vogel, el entrenador de Los Ángeles Lakers. Cómo se lo está planteando, cómo está trabajando a todo el equipo. Sabíamos todas sus ideas, sabíamos que es un entrenador sobre todo ultradefensivo, sabíamos que eso iba a llegar, pero no sabíamos la manera que iba a utilizar para que los chicos se les metiera en la cabeza eso, que quiere defensa, defensa y defensa. Ayer por fin pudimos ver durante mucho tiempo, justamente esos 12 minutos, en un vídeo larguísimo, pues evidentemente pudimos sacar muchas conclusiones, pero sobre todo ver la manera de trabajar de Fran Vogel en un partido realmente especial donde vimos, la idea del propio Fran Vogel pues era que durante muchas jugadas consecutivas todos los chicos se plantearan ese partido como los últimos segundos de cada partido y así fueron las cosas. Ahí vimos un LeBron James tremendo, súper intenso, ahí vimos un Anthony Davis súper intenso, pero además enfrente también un Ryan Rondo muy intenso, también un Dai Howard muy intenso, poniéndole las cosas muy complicadas a los pibos que tenían al lado. Desde luego fue un momento muy especial ver a todos esos jugadores juntos. Eso sí, los quintetos eran realmente especiales. Vimos el quinteto dirigido directamente por LeBron James, donde LeBron James y Anthony Davis siempre juegan juntos porque necesitan pues esa sumar colectivamente, pero sobre todo entenderse, ¿no? Como era la pareja perfecta que todos suponemos que pueden llegar a ser. Acompañándolos, por eso os voy a decir que era un quinteto muy especial, acompañando a Anthony Davis y LeBron James estaban Alex Caruso, Casey Pee, Jeffrey Bradley. Alex Caruso, el que se dice que va a ser uno de los jugadores, no sabemos en qué lugar, pero que se dice que Alex Caruso y LeBron James quieren jugar juntos y desde luego Fran Bogle tiene que encontrar un hueco muy concreto para Alex Caruso, pero también, Jeffrey Bradley, todos dicen que es la gran sorpresa, la gran sorpresa de este campo de entrenamiento. Y enfrente el quinteto, el quinteto, primera sorpresa, de Bentoé Kakok, un jugador que parecía que iba a ir directamente a la Liga de Desarrollo y que de repente tiene aquí su protagonismo en este quinteto, con este quinteto que se iba a enfrentar a LeBron James y Anthony Davis, también enfrente Dai Howard, también enfrente Ryan Rondo, también enfrente Danny Green y otra de las grandes sorpresas, un Troy Daniels que parecía que simplemente iba a ser un jugador, un cañonero, un jugador de determinados momentos, determinados momentos muy puntuales de darle la pelota y de que metiera triples y triples y triples y directamente aquí tiene otro protagonismo, ¿no? El primer partido en YouTube, el primer partido para todos, para todo el público, son 12 minutos espectaculares y de repente nos sorprende enfrente con Kakuk, con Troy Daniels, que eran jugadores que no se esperaban tanto. Sí, yo, a ver, las conclusiones, vamos a meternos ya, muchos me han pedido en comentarios, Adri, saca la pizarra, ¿cómo van a jugar? A mí me sorprende, ya está aquí, aquí está la pizarra y para los nuevos que no lo saben, habituados mucho porque sobre todo cuando tengamos partidos vamos a sacar la pizarrita para que todos podamos entender alguna que otra cosita. A mí me gustó mucho, ya lo tengo preparado, no hace falta que lo ponga con el marker, me gustó mucho cómo durante todo el partido el equipo de LeBron y Anthony Davis buscaba a Anthony Davis, Pichu, todo el rato, que era lo que venimos diciendo, por lo menos yo vengo diciendo un buen tiempo, ¿no? Que van a buscar a Anthony Davis, puntos para Anthony Davis, unos contra unos para Anthony Davis durante todo el partido. La jugada que más vimos, sobre todo con saques de banda, fue que Caruso se la daba a LeBron James, había un mano a mano aquí, la cogía LeBron James, se iba Caruso y ahora es cuando venía el corte del 4, que es Anthony Davis, balón Anthony Davis y aquí en el poste, aquí en el poste donde se la jugaba Anthony Davis en ese tiro de media distancia que la verdad es que es imparable. Metió como 3 o 4 en este partido Anthony Davis durante todo el partido aclarados para él, unos contra unos para él y fue muy efectivo Anthony Davis. Eso sí, la pelota Pichu al final del partido para igualar el partido con un triple en el último segundo fue para quién, para el rey, para LeBron James, así que ya sabemos un poquito cómo va a funcionar este tándem, este dúo LeBron James y Anthony Davis. Muchos balones para Anthony Davis durante todo el partido, ¿no? Toda la carga y el peso anotador van a ir para él y luego al final del partido, quien va a cerrar los partidos van a ser balones a LeBron James o por lo menos eso entendemos en estas poquitas imágenes, ¿no? Eso nos deja prever Frank Vogel y el sistema con LeBron y Anthony Davis juntos, Pichu. Sí, lo más importante para todos después de ver este entrenamiento, estos 12 minutos espectaculares, como os estamos contando, es directamente sobre todo la intensidad, pero la intensidad empieza por el propio LeBron James, por el propio Anthony Davis y eso se traslada al resto de los jugadores. Eso es muy importante, porque el año pasado algunos tenían incluso propias dudas de que el propio LeBron James se estuviera empleando a fondo. De repente aparece Frank Vogel, este entrenador de Los Ángeles Lakers, que si algo ha demostrado por el momento, por el momento, si algo ha demostrado, ya no tan solo que sea un entrenador sobre todo defensivo, sino que además es un gran motivador. Hay que ser muy buen motivador para convertir a este LeBron James y para decirle a este LeBron James, oiga usted. Quiero que en todos los entrenamientos, no solamente en los partidos, directamente desde el primer momento que LeBron James defienda y sea muy intenso en los entrenamientos, eso se ha conseguido. Y de repente llega Anthony Davis, un Anthony Davis que es una superestrella de la NBA, ya sabemos que además de ser un grandísimo jugador ofensivo, es un grandísimo jugador defensivo, pero también es una superestrella y también lo vimos directamente muy intenso, un jugador muy intenso, LeBron James por un lado, la otra superestrella Anthony Davis muy intensa y de repente los que están alrededor dicen, a mí no me queda otra que empezar a trabajar, empezar a trabajar de manera muy seria. Sí, la verdad es que sí, Pichu, la verdad es que sí. Todos trabajan muy serio y tenemos declaraciones de Avery Bradley que dice que al jugar al lado de Anthony Davis, pues que básicamente le hace ser mejor defensor. Muy de moda está el nombre de Anthony Davis, la verdad es que se lo merece, porque todos hablan de él, Anthony Davis habla de él, Frank Bogle habla de él, LeBron James habla de él, todos diciendo que es un defensor que tienes que pasar la pelota, ya lo decíamos en el otro vídeo, tienes que pasar la pelota si te defiende Avery Bradley. Pero también vi muy activo, muy activo en defensa a Danny Green con LeBron James, ya preparándose un poquito para defender a Kawhi Leonard, defender a Paul George en los Clippers, claro que sí. Danny Green va a ser muy importante en el esquema defensivo de los Lakers, como lo va a ser también Avery Bradley y le vimos robar una pelota. Danny Green robando una pelota a LeBron James y haciendo una bandeja con la derecha fácil en el otro costado de la cancha. Todo el mundo se puso a animar a Danny Green, cómo no, ¿no? Se le ha robado la pelota al mejor jugador del equipo y de la NBA. Muy animados en defensa, también bajo los tableros con Dwight Howard, pegándose con Maggi, pegándose con Anthony Davis, la verdad es que están todos jugando muy bien, muy duros y les veo muy unidos, eso me gusta mucho. Vamos a ver si se refleja luego sobre la cancha. Y ahora ya nos vamos a meter a lo que os hemos prometido, vamos a mojarnos, Pichu, y yo ya me voy a mojar directamente, voy a soltar ya mi quinteto titular, el que creo que va a sacar Frank Vogel de cara al próximo partido contra los Warriors, el primer partido en pretemporada. Mi quinteto titular es muy fácil y ahora sí que sí, pongo a ver, quiero ver la carita de Pichu Ruas, es muy fácil. Creo que va a ser el quinteto titular que también va a usar en la temporada, por lo menos a principio de temporada. Va a ser Rayon Rondo, Danny Green, LeBron James, Anthony Davis, madre mía vaya gallo, Anthony Davis y Jabal Maggi. Creo que tiene que empezar así y creo que va a empezar así. Otra cosa es que luego empieza a rotar ahí metiendo Troy Daniel, metiendo Caruso, metiendo un montón de jugadores que tiene que meter absolutamente a todos ahora en pretemporada y tiene que rotar mucho. Ya dijo Frank Vogel que LeBron iba a tener pocos minutos, pero hombre, quinteto titular tiene que ser ese con todas las piezas y no estando Kuzma, pues más que más, Pichu. Bueno, yo voy a mojar directamente, yo voy a empezar por mi quinteto y el quinteto es Every Bradley, Danny Green, LeBron James, Anthony Davis y Jabal Maggi. Ahora lo voy a explicar muy rápidamente, evidentemente la gran sorpresa de todo el training camp, el que se está llevando todos los halagos del mundo, absolutamente todos los halagos del mundo, es el propio Every Bradley. También se está hablando muy bien de Day Howard, pero aquí con Day Howard puede haber un plan, otro plan, un plan secundario. Evidentemente, si a Day Howard le das todo regalado, cuando tú has avisado, has avisado mil veces al propio Day Howard, ojo, cuidado, te queremos te queremos muy fresco, te queremos muy atento, queremos a un Day Howard que no se sienta una superestrella, tú no le puedes regalar la titularidad el primer día al propio Day Howard. Pero sí a Every Bradley, un tipo que lo ha demostrado, un tipo que venía de una serie de lesiones que ahora está absolutamente recuperado y que además da, justamente ayer, da directamente las declaraciones del día, donde dice que verse con Anthony Davis le recuerda a aquel momento donde él era un jugador tan importante, donde él jugaba en aquellos Boston Celtics con el propio Kevin Garnett. Ojo, cuidado, que está hablando Kevin Garnett, está diciendo, Every Bradley lo que está aquí diciendo es, verme al lado de Anthony Davis me recuerda cuando yo estaba jugando con Kevin Garnett, o sea, halagos tremendos. Aunque sea un jugador de Boston Celtics, aunque sea una leyenda de Boston Celtics, todos estaremos de acuerdo en que Kevin Garnett es una leyenda de este juego. Lo está comparando con Kevin Garnett al propio Anthony Davis. Eso nos da un poco idea de la trascendencia, señores, de la trascendencia deportiva que tiene el propio Anthony Davis. Y si el propio Anthony Davis consigue presionar a Every Bradley y verse en esa situación el propio Every Bradley, pues evidentemente todos muy contentos. Every Bradley quiere ser protagonista número uno en estos Los Ángeles que incluso llega a decir, yo voy a ser el mejor jugador defensivo perimetral de toda la liga, por encima de otros. Hay otros jugadores como por ejemplo Patrick Beverly. Sí, sí, pero Patrick Beverly no estuvo en las situaciones en las que estuvo Every Bradley, porque Every Bradley sí que ya tuvo determinadas nominaciones, determinados premios, determinados honores en esta liga. Esta liga ya ha dicho que Every Bradley es un excelentísimo jugador defensivo. Evidentemente Beverly también es otro jugador defensivo, todos lo sabemos, pero al nivel, a ese nivel que llegó a estar Every Bradley, al nivel que estuvo este jugador, desde luego Patrick Beverly aún no ha estado. Bueno, la única diferencia entre tu intento y el mío es que metemos ahí el base, ya sabemos que en el puesto de base y en el puesto de pivot, pues a ver, es la única yo creo duda que tenemos todos, todos los infectados. Tú metes a Bradley, yo meto a Rondo, más por veteranía y por yo creo que va a pasar así, pero sí que es cierto que es la única duda que yo tenía. Ahora, oye, que nos pongan los infectados, ¿a quién pondrían? Abajo en comentarios tenemos un día y medio para ver si se hace realidad o no, a ver quién gana en ese quieteto. A lo mejor llega ahora y mete a cinco diferentes. Pero eso sí, lo que tengo muy claro es que tengo una sensación, ya para terminar antes con unas declaraciones de Howard que nos va a decir Pichu y ya con los saluditos, tengo la sensación, Pichu, de que todavía no sabemos a quién tenemos en el equipo. Y hablo de la ceja, y hablo de Anthony Davis, como que no nos damos cuenta, de verdad, de verdad de la buena, que tenemos a un jugador como Anthony Davis, como que no lo valoramos del todo y no nos estamos dando cuenta qué jugador es Anthony Davis, que lo comparaba a Brady Bradley con Kevin Carnet y bien comparado, tiene muchas similitudes. De verdad, creo que todavía no nos damos cuenta de qué jugadorazo tenemos en el equipo y nos vamos a dar cuenta cuando empecemos a flipar a partir del próximo partido de pretemporada y ya ni te cuento cuando empecemos la temporada regular. De verdad lo creo. Yo hay veces que ni me lo creo todavía que lo tenemos entre nuestras filas porque de verdad vamos a flipar con lo bueno que es, que no sabíamos ni la mitad de bueno que es. De verdad creo que va a explotar de una manera espectacular Anthony Davis con Los Ángeles Lakers. Estamos todos alucinando ya solo de verle con el número tres y con la camiseta de los Lakers, pues vamos a flipar mucho más a lo largo de toda la temporada. Pichu, como he flipado yo con las declaraciones de Dwight Howard, hablando de Chamberlain. ¿Pero qué dice Dwight? Sí, bueno, Dwight Howard está mejor que nunca y desde luego esto lo demuestra, no solamente lo va a demostrar físicamente, no solamente lo va a demostrar como jugador de baloncesto en las pistas, sino que además ya se está viniendo arriba y ya está dejando todo tipo de declaraciones. Ya sabemos que las declaraciones de Dwight normalmente sorprenden absolutamente todo el mundo y en los Lakers en esta segunda ocasión no iba a ser diferente. Una vez que está delante de los micros, justamente ayer, por lo decía, primero que se siente mejor que nunca, que dice que ha llegado aquí a los Lakers, que se ha preparado estupendamente y que en estos entrenamientos está luciendo mejor que nunca, que está estupendamente en todos estos entrenamientos y que ha introducido, señores, atentos, muy atentos a esto, ha introducido la ética del propio Will Chamberlain cuando llegó aquí a Los Ángeles Lakers, ya bastante mayor pero muy bien físicamente. Will Chamberlain venía de meter puntos y puntos y puntos. ¿Os acordáis, Will Chamberlain, el jugador de los 100 puntos en un partido? Pues de repente llegaba Los Ángeles Lakers en los 70 y de repente Los Ángeles Lakers necesitaban una cosa totalmente distinta. Tenían que jugar, tenía que jugar con Jerry West, un enorme anotador, uno de los mejores anotadores de aquel momento. Y Will Chamberlain no dudó, los Lakers le pedían ser más defensivo que ofensivo y de repente Will Chamberlain empezó a cerrar el rebote, empezó a taponar, empezó a defender a los grandes pibos de aquella época. Ojo, cuidado que por ahí ya estaba Karim Abdul-Jabbar jugando en frente de los Lakers y Will Chamberlain tenía que emplearse muy a tope, muy duro contra el propio Karim Abdul-Jabbar en esas primeras rivalidades de los Lakers contra el equipo de Karim Abdul-Jabbar. Ahí estaba Will Chamberlain intentando defender a los mejores pibos del mundo. Esa es la ética que está intentando introducir Dai Howard. A mí me piden que meta menos puntos por lo vais a tener. Voy a hacer y hacer justamente lo que me estáis pidiendo. Un jugador tranquilo en el banquillo o un jugador que os voy a ofrecer todo lo que queráis. Eso sí, rebotes, tapones y mucho nivel defensivo es lo que promete Dai Howard cada vez que tiende un micrófono delante que nos va a dar a todos los Ángeles Lakers. Bueno Pichu, pues nada, vamos ya con los saluditos porque esto se nos va de las manos. 17 casi minutos ya, madre mía. Cuando tú y yo nos ponemos a hablar Pichu, claro, luego dicen poner la doble pantalla que nos gusta mucho. No sabéis lo que nos estáis pidiendo, ¿no? Lo sabéis bien porque nos ponemos a hablar aquí Pichu y yo y los vídeos se nos hacen larguísimos. Vamos ya con los saluditos, vamos ya con los saluditos, pero antes Pichu déjame a mí dar uno muy en concreto porque me ha gustado mucho y si lo has cogido, pues bueno, lo tachas de la lista, ya lo digo yo. Me ha gustado mucho. Nos ha escrito Vivo a Instagram y nos dice por favor, si no han grabado aún, mandarme un saludo a mi quinteto de equipo que tenemos acá en Caguas, Puerto Rico. El quinteto es Nelson Vázquez, Albert Pagan, Saquil Ramírez, Ricardo Martínez y el capitán que soy yo, Mariano Rodríguez. Somos Mamba Mentality todos. Pues nada, Mamba Mentality y un saludito muy grande de verdad para todo ese quinteto titular que espero, pues que con esa Mamba Mentality, siendo todos infectados a la fiebre, pues que sean imparables como lo van a ser nuestros Lakers esta temporada. Muchos éxitos para ya y muchos abrazos de parte de Pichu y mía claramente y de parte mía para Puerto Rico. Y ahora te toca a ti, Pichu, ahora te toca a ti. Dale con los saluditos. Por nada, ayer como os portasteis bastante bien, pues me petasteis el cajetín de me gustas, pues directamente. Por nada, vamos a saludar hoy a 10 personas de YouTube. Directamente saludos de YouTube para Los Curiosos HD, para Jim Carlos, para F.E. Games Free Fire, para Handelson Almonte de Estados Unidos, para Carlos Javier Santana Pérez de República Dominicana, para Gregory Blanco y su esposa Marcia, que según parece ven todos los vídeos juntos y por lo tanto enormes saludos para ellos. ¡Qué maravilloso! Sí. A Félix Betancourt, a YorkieRD16, evidentemente también de República Dominicana, a Black3DElProfético y a Paolo Prieto. Esta es nuestra gente de YouTube. Estos son los 10. Saludos. No os preocupéis a los que también pedís más saludos porque evidentemente os vamos a seguir saludando. Que no se cabren, que no se cabren. Efectivamente. Y ahora vamos también a saludos de Instagram para Romel Dayan88 y su hermana. Evidentemente no tengo el dato, el nombre, mira que se lo pregunté, el nombre de la hermana. Al final por no haber llegado ese mensaje, pero saludos para Romel y para su hermana. Y también un saludo muy especial para Nolan Jones e Irene, que ven también muy juntitos cada vídeo nuestro, cada vídeo de La Fiebre Amarilla y por lo tanto un abrazo enorme y muchas gracias sobre todo a todas esas parejas, ya sean novios, ya sean marido y mujer, ya sean hermanos, ya sean primos o lo que sea. Lo que sea. Muchas gracias a toda esa gente, a toda esa familia que está directamente en su salón, poniendo nuestros vídeos en su salón para verlo entre toda la familia. Eso es un honor, un honor para nosotros, que La Fiebre Amarilla pueda entrar en el salón de muchísimos fanáticos de Los Ángeles Lakers. Totalmente, muy agradecidos, de verdad, con todos los mensajes que tenemos todos los días, con, oye, saluditos para aquí, para mi hermana, para mi padre, para... Lo veis todos juntos y de verdad que nos hace muchísima ilusión cuando nos mandáis la foto de nuestro vídeo como que estáis viéndolo, ¿no? Con la tele, con el ordenador, con el móvil, lo que sea. Nos gusta mucho que nos lo mandéis. ¿Dónde? Arroba La Fiebre Lakers. Ya lo sabéis, en Instagram. También estamos en Twitter, creciendo también ahí muchísimo todos los días. Ya sabéis, la mayor comunidad de Los Ángeles Lakers en español, y no me canso de decirlo porque me hace mucha ilusión serlo, y también en YouTube. Así que, ya sabéis, suscribiros por aquí abajo, que es gratis y estamos muy cerca de llegar a los 29.000 antes de que empiece la pretemporada. Pichu, nos vemos ya después del partido contra los Gorrios para analizarlo bien a fondo. Después del partido de los Gorrios, qué ganitas, porque estos chicos ya directamente se van a poner a jugar, se van a poner a jugar en un partido que realmente tiene todo el hype del mundo, ¿no? O Golden State Gorrios, y donde vamos a ver a Draymond Green en frente, donde vamos a ver a Daniel Russell en frente, y donde vamos a ver, sobre todo, pues a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, todos los rankings lo dicen, y se llama Stephen Curry. Stephen, hombre, vaya partidazo que tenemos. Por fin, por fin, señores, que veía un comentario ayer por ahí, por fin se ha acabado ya la espera. Mira, eso sí, nos daba las gracias porque estábamos todos los días, aunque sea inventándonos cosas, debates, cualquier cosa para hacer la espera más amena durante todos estos dos, tres meses que se han hecho muy largos sin baloncesto de Los Ángeles Lakers. Bueno, pues ya está aquí el próximo vídeo, primer vídeo ya con cositas que contaros acerca del baloncesto de Los Ángeles Lakers, primer partido de pretemporada, 5 de octubre, contra Golden State Warriors. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, infectados. No lo dices tú, no lo digo yo, lo dice la Fiebre Amarilla. Suscríbete y campanita, que es muy importante.